En un puchillito de agua para hacer el caldo. Vamos a hacer con las espinas y la cabeza. De esa dorada vamos a hacer un caldo corto. Metemos las cabezas, las espinas y las colitas. Una ramita de perejil. Y ya tenemos el caldito haciéndose. El puerro lo vamos a pochar en esta otra cazuelita. Ponemos en el fuego. Le damos calor. Le ponemos tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Tres cucharadas. Una, dos y tres. Para hacer más fácil, hacéis así por la mitad. Lo ponéis así. Y luego siempre lo asentáis por la parte plana y cortáis así. Esto es para hacer un caldo. Un caldo con sabor, con sabor intenso, que luego le va a ir muy bien al fideo chino para darle sabor. Empezamos a pochar el puerro. Mirad, tenemos los puerros bien pochados. El caldo de pescado lo tenemos aquí. Y aquí el vino blanco. Esto lo echamos todo aquí. El vino blanco y el caldito de pescado que hemos hecho. Y eso lo dejamos reducir. Y luego vamos a empezar a pochar la cebolleta y el pimiento rojo. El pimiento rojo lo tengo casi todo pelado. Mirad, un poquito de aceite aquí en el centro. Para pelar un pimiento lo hacéis en trozos. Y mirad con qué sencillez se pela un pimiento. A mí es que un pimiento con piel o sin piel, yo sin piel, es una maravilla. Un pimiento rojo. El pimiento rojo entrevedado adentro, al wok. Y voy con las dos cebolletas que tengo aquí. Y lo mismo, unos trozos así un poco hermosos. ¿Veis? Fácil, ¿eh? Una receta bien sencilla. Bueno, el caldo reduciendo y la verdura pochando. Vamos a esperar. Merece la pena. Bueno, tenemos ya las verduras pochadas. El pescado lo tengo limpio. Ahora os voy a enseñar cómo se limpian las espinas estas del centro. ¿Veis? Y ya tengo el agua hirviendo para el fideo chino también. Cogéis así el cuchillito y nos vamos por aquí. Así. Esto ya no tiene ni una espina y también le hemos quitado la piel. Y estas espinitas de aquí cojo así y se lo quito. Y así evitamos ni una espina. Las gambas y la dorada lo vamos a saltear a la vez en el wok. Ya tengo el wok calentito con dos cucharadas de aceite y aquí salteo. Cuando se haga el pescado, que se va a hacer en dos minutos, dos minutos, ¿eh? ¿Veis? En dos minutos le añadiré las verduras. Esto va súper rápido, ¿eh? Eso sí, en dos minutitos. Mira, 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 mira. Sí, sí, casi está ya. Sí, no, porque como tiene que hervir todavía un pelín aquí... Perfecto. Eso, mira, si quieres lo pasas. Voy a quitar esto. Pon esto aquí al calorcito. Y si quieres lo pasas aquí. Sí, cuando se lo he oído. A ver, podrás, ¿no? Sí, sí, cuando se lo he oído, mira. Eso es, eso es, eso es. Espérate, me salen casi, casi todos. Perfecto, perfecto. Muy bien, ahí se va a llenar de sabor. Un golpe de perejil. Oye, qué pintaza es. Un golpe de una cucharadita de soja. Si me permites que haga yo conmigo por mi cuenta... Haz lo que te apetezca. Mira, a mí es que esto me corre por las venas. Ahí te quiero ver. El aceite de oliva. Ahí te quiero ver muy... Así que un chorreín ahí, mira, que lo va a coger enseguida. Joder, qué bueno. Le suma frescor, ¿no? Sí, 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 sí. Me gusta. Perfecto. Venga. Pues yo esto lo tengo también, Alberto. Ya está, ¿no? Sí, sí. Lo tenemos todo a punto. Ahí, qué pintaza, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pin, pan. Se me ha cumplido un sueño ahora mismo. Poner el perejil a un plato de Carlos Aguillano. ¿Se puede pedir más? O sarà... La hija de los palitos... Un nore.